Hola, soy Marisa Arau, soy egresada de la carrera de nutrición y hoy por ser el Día Mundial de la Alimentación les quiero platicar las características que tiene una dieta correcta. Uno de los puntos más importantes es que tu dieta sea inocua, esto significa que no representa un riesgo a tu salud, que es limpia, que se lava y desinfectan las frutas y verduras, que los procesos de preparación cumplen estándares de calidad para que no te enfermes al consumir el alimento, esto incluye también un lavado adecuado de manos. Lo siguiente es que sea suficiente, que cubra tus requerimientos para tu peso, tu talla, tu edad, para todas las actividades que estás realizando, nunca sientas esa falta de energía y aseguremos que carbohidratos, proteínas, lípidos, tanto vitaminas y minerales están perfectos para ti. Que tu dieta esté equilibrada significa que cada grupo de alimento está en las porciones correctas. Si recuerdas el plato del bien comer, está marcado con los colores de un semáforo, el verde en el grupo de las verduras y las frutas indica que las puedes comer con libertad, el grupo de los cereales y los tubérculos es el color amarillo el cual se debe comer en cantidades suficientes y el grupo de los alimentos de origen animal y las leguminosas están marcados en color en rojo para tener una cantidad cuidadosa a la hora de consumirlas. Cuando nos referimos a que tu dieta es completa, hablamos que los tres grupos de alimentos están presentes en los tres tiempos de comida principales. Si puedes incluirlos en las colaciones, también es ideal. Uno de los puntos más importantes y que con mayor frecuencia no estamos asegurando es que la dieta sea variada, que dentro de cada grupo estemos consumiendo distintos alimentos, no siempre comer la misma fruta, no siempre repetir el mismo platillo o cena. Yo sé que es muy práctico, pero te estás perdiendo de todos los beneficios de los demás alimentos. Por último, una dieta adecuada es individual. Valora todos tus requerimientos, tus ideales, tus gustos, incluso las cosas que no te gustan. Por eso nunca debes hacer la misma dieta de alguien más, porque son completamente diferentes. Si te aseguras de que tu dieta cumple todas estas características, puedes estar tranquilo que tu alimentación es correcta. La alimentación es uno de los pilares más importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. No solo nos da energía, sino también nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades y controlar si es que tenemos alguna. Asegúrate de cuidar tu alimentación no solo hoy, sino toda tu vida. ¡Feliz Día Mundial de la Alimentación!